¿Hay buenas noticias en la cuestión de cierre de año? Bueno, no es nada más que hacer de la autorización para ejercer un crédito inmediato, sino que a través de este resultado de la gestión se permitió avanzar y esto nos va a ayudar mucho. ¿Es decir, se consiguió el dinerito para decidir? Entiendo que sí, ayer me lo informaron, que sí consiguió el gobernador recursos para los ayuntamientos, para el propio gobierno del estado, y pues es de gran ayuda y nos va a permitir hacerle frente a los compromisos de fin de año. ¿Cuándo se podrían saldar esos compromisos? No, debe de ser el marca, las conexiones con los trabajadores, que el día 20, más tardar de cada diciembre, tendrá que estar pagado el aguinado. Entonces, estamos bien, estamos en tiempo. ¿Qué visualizas para el 2013, alcalde? Adelántanos algo. Bueno, yo creo que... En materia de obras, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos que esperar. Primero, que se apruebe el presupuesto de ingresos de la federación. Hay muchos recursos que bajan a través de programas federales, hábitat de rescate a espacios públicos, el fondo para pavimentación. Acaba de anunciar el presidente Peña Nieto el día de ayer un presupuesto de 115 mil millones para prevención al delito, que es un programa que va a ir muy encaminado a rescatar espacios públicos, canchas y todo. Entonces, va a haber programas nuevos, hay que esperar. Pero lo que sí te puedo decir es que con la suma de todos, el Estado, la Federación, el municipio, pues vamos a poder avanzar más rápido y hacerle frente a las necesidades que tienen los manzanillenses.